Hola, soy Antoine y presento este proyecto ECHEL, que es un viaje en el mundo de los nanotubos de carbono. Lo he hecho con imágenes de nanotubos que he sacado en nuestro laboratorio, en ICFO, y lo he mezclado con sonido de nuestros laboratorios también. Así que, bueno, espero que os gustaría. Gracias. ¿Cuánto tiempo tardaría este viaje? Imaginemos un viaje adentrándonos en la materia, de aquí a la nanoscala. ¿Cuánto tiempo tardaría este viaje? ¿Nos resultaría familiar en nanomundo? ¿Qué nos sorprendería? La mayoría de los objetos cotidianos que nos rodean son tridimensionales. En julio de 2014, Antoine, Nicolás, Adrián, convirtieron un objeto muy inusual en nanotubo. Este es un objeto pequeño, unidimensional, compuesto solo por átomos de carbono. Para hacerlo, imagina una lámina hecha de carbono que tenga solo un átomo de grosor y luego enróllala formando un tubo y ahí tienes tu nanotubo. Estos tubos tienen propiedades increíbles. Son más fuertes que el diamante. Pueden emitir luz e incluso conducir electricidad. Sobre todo, nos fascinó descubrir cómo el tamaño pequeño afecta estas propiedades. Por lo general, cultivamos nanotubos a partir de nanosimillas en una superficie. Desafortunadamente, durante ese verano, fue muy difícil para nosotros hacer eso. El horno que usábamos para cultivar nanotubos no funcionaba correctamente. Mientras probábamos otra idea para ver qué estaba pasando, calentamos muchas nuestras nanosimillas agrupadas en nuestro horno. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos grietas, valles, cañones, mesetas que nos son extremadamente familiares. Pero, ¿por qué lo que vemos se parece a un paisaje árido? ¿Había agua allí? Cuando la corteza de las nanosimillas se seca, se forman grietas, como en el barro seco. Esta es la belleza de la física. Algunas de sus leyes son las mismas a escala nano y humana. Ahora nos estamos acercando lentamente a una grieta curiosa, donde la corteza de la nanosimilla se dobla hacia arriba para formar una cueva en forma de tienda de campaña. En ambos lados podemos ver cuerdas enredaderas. A veces se juntan. Estos son los nanotubos que estábamos buscando. Tienen un diámetro de un nanómetro. Gracias al trabajo de colegas de todo el mundo, sabemos que se comportan como cuerdas de guitarra. Si se aumenta la tensión o se reduce la longitud, el sonido se vuelve más agudo. Como son objetos puramente unidimensionales, son extremadamente livianos y solo tienen la masa de los átomos de carbono que lo constituyen. Esto nos permite usarlos como la balanza más precisa del mundo. Como una cuerda de guitarra, podemos medir sus vibraciones. Pero el nanotubo es tan extremadamente ligero que sus vibraciones ya cambian si depositamos un solo átomo adicional sobre él. Para explorar el nanomundo, lleno de nuevos fenómenos, necesitamos herramientas nuevas para observarlo. Esta nanobalanza es una de ellas. Otra herramienta es el microscopio, que utilizamos para crear este vídeo. Es un microscopio de barrido de haz de electrones. En este microscopio, se escanea muy rápidamente una de electrones muy estrechos sobre la muestra. Y cada vez que ese rayo choca contra un nanotubo de carbono, mide un clic. Al mapear estos clics, podemos formar una imagen con una resolución extremadamente alta. Actualmente, es imposible ver detalles más pequeños o los átomos que constituyen los nanotubos, porque hemos alcanzado el límite de nuestro instrumento. ¡Suscríbete al canal!